José Ignacio Paliza que ahí entrega, ante la vista de todo, y con transparencia total, este cheque. Ha situado al Carnaval de Puerto Plata entre los cinco más importantes de la República Dominicana. Recibimos al presidente de Urla Plata, Dr. Juan Oscar Zufrán Yenco, con la motivación en este momento. Buenos días, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa directiva, hermanos, amigos. Ha sido una tarea difícil para nosotros, hemos trabajado muchísimo, con mucho empeño, tratando de dar a Puerto Plata un buen Carnaval. No hubiese sido posible sin la presencia de los actores principales que son los carnavales, sin la presencia de los miembros de la directiva de Urla Plata, que son los que día a día, noche tras noche estamos trabajando. Pero yo quisiera agradecerle a esas personas que están aquí sentadas. O sea, sin ellos no hay carnaval este año en Puerto Plata. Cuando hicimos la rama de prensa hace unos días, no teníamos la seguridad, inclusive, de tener los recursos para realizar un carnaval. Teníamos el deseo y teníamos la convicción de que sí que lo íbamos a hacer. Entonces, agradecer infinitamente a Emil Durán, que ha servido de corrupción directa con nosotros. Al Alcalde de Otelito García y el equipo de regidores del Ayuntamiento. A Clarisa, que ya saben que me han tendido la mano y que ha sido para mí un gran soporte en este tema de carnaval. Y por supuesto, a Igor Rodríguez y a nuestro guardián que tenemos en la presidencia, al ingeniero José Ignacio Paliza. Nos sentimos sumamente complacidos, sumamente importantes cuando fuimos a la presidencia y fuimos recibidos de la forma que fuimos recibidos. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Sabemos que Puerto Plata cuenta con un ángel allá que está luchando por su pueblo. Nosotros, humildemente, trataremos de dar lo mejor de nosotros y retribuir esa confianza que ustedes disposizan de nosotros. Debemos ser breves, así que un millón de gracias. Las palabras del presidente de Uca Plata, el doctor Yanko Suflón. Destacar, señoras y señores, antes de tener ya la parte cumple de este evento, la presencia de los soberanos del carnaval Puerto Plata 2023. Son ellos, su majestad, el rey Olivo I, rey momo del carnaval Puerto Plata 2023, y la señorita Gabriela Villanueva Morales, la reina del carnaval Puerto Plata 2023. Es el momento de escuchar este aliento muy gratificante que nos ha traído la mañana de hoy un puerto plateño desde los pies a la cabeza con ustedes, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Baliza. A las autoridades presentes, amigos de la prensa, muchas gracias por estar aquí. El carnaval es un espacio de lo que somos, una representación de lo que somos, un ejemplo de lo que somos. Es un momento, es un espíritu que une a toda clase de hombres y mujeres, de diferentes grupos sociales, de diferentes localidades, no solamente del municipio y de la provincia, sino del país. Que une a hombres y mujeres de diferentes creencias, inclusive de otras nacionalidades. Es un espacio que no conoce de formas más que la de los colores patrios que coinciden en fecha y espíritu con este momento tan particular del año como cuando Puerto Plata y otras localidades del país se unen para disfrutar de los elementos identitarios que nos hacen a nosotros particulares. Y que en el caso de Puerto Plata viví yo de manera muy vivida y muy particular lo que representa el carnaval cuando visité por primera vez la casa de Simón de Caquito en Los Cocos y vi la hermosa labor que hacía él junto a su familia, su hijo, para representar a Puerto Plata cuando visité en otros carnavales de la República Dominicana o cuando visité meses antes de febrero a Ángel en los callejones y le vi elaborando con sus propias manos las caretas o las máscaras de los taimáscaros y de la forma apasionada que lo hacía. Este es un símbolo de Puerto Plata, de lo mejor que somos y de lo que tenemos. Espero que sea este un año vivido, colorido, lleno de emoción, de confraternidad y de hermandad, lleno de dominicanidad, el que podamos disfrutar en el desplazamiento de ese hermoso o inmenso cielo atlántico que siempre hace de portada para este carnaval de Puerto Plata que es emblema de nuestro país y de nuestra provincia. Por eso y en tal virtud, como consecuencia de la solicitud que hiciera la unión de carnaval de Puerto Plata en la persona del doctor Yanko Sufrón, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, como ha hecho y está haciendo con otros carnavales de otros desplazamientos en todo el país, queremos entregar hoy un aporte de 4 millones de pesos para que con un aporte que usualmente hace la alcaldía, más todas las promociones que tienden a recibir, puedan celebrar y cumplir con las expectativas de este carnaval. Aquí quiero decir que no ha sido una, ni dos, ni tres veces en la que los miembros de la Unión del Carnaval de Puerto Plata han tenido que hacer sacrificios inclusive personales, más allá de su trabajo, para hacer posible la celebración de este gran evento. A ustedes, Yanko, a todo el equipo del carnaval, a Roquelito, que yo lo conocí en un carnaval, debo decir que nos sentimos altamente complacidos por el hermoso labor que ustedes han venido haciendo durante años para que Puerto Plata pueda disfrutar, al margen de cualquier de los elementos que tradicionalmente nos dividen, esta fiesta de patria, esta fiesta de todos los puertolateños y puertolateñas. Aquí está su cheque por 4 millones de pesos. Muchas gracias. Con las palabras del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Pareza, que le entrega, ante la vista de todo, y con transparencia total, este cheque, un aporte económico del gobierno americano, para el gran aporte de Puerto Plata 2023. Ahí el Ministro Administrativo de la Presidencia, junto con el alcalde y la honorable gobernadora, junto con los personajes reales en nuestro carnaval, hace entrega tangible y concreta de este aporte, de este aliento económico. ¡Suscríbete al canal!